Chanto que tú a mí veré portarte Que yo te amaba en pila, fijao de ti Y a ti número cambiante Chanto que tú a mí veré portarte Que yo te amaba en pila, fijao de ti Y a ti número cambiante Si tú no que insistes en el nuestro no venga conmé Que yo te amaba en pila, fijao de ti Si tú no que insistes en el nuestro no venga conmé Que yo te amaba en pila, fijao de ti Y a ti número cambiante Chanto que tú a mí veré portarte Que yo te amaba en pila, fijao de ti Y a ti número cambiante Si tú no que insistes en el nuestro no venga conmé Que yo te amaba en pila, fijao de ti Y a ti número cambiante Oh, 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 oh Yo te amaba en pila, fijao de ti Ya tengo menos cambiarte Viviré Yo was a beautiful girl That's why in a lover You have been Suicide, suicide What to say Oh, well, tell my old Beautiful girl They only wanna do you do Can I have you Suicide, suicide What to say Oh, girl I'm not so beautiful girl They only wanna do you do Can I have you Suicide, suicide What to say Oh, girl Oh, well, oh, oh Oh, well, oh Oh, well, oh, oh Oh, well, oh, oh Oh, well, oh, oh, oh Oh, well, oh, oh, oh One more time Oh, well, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maldito malo ha hecho, si todo lo que si es que no es solo, que no es el bandido, que no es el bandido, que no es el bandido, que no te gusta. Maldito malo ha hecho, y tanto de tromper mi pey de puta, y yo te llamaba a pilar oficial de ti, ya te nombré tu cambo a ti. Eh 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 eh. ¿Dónde tú? ¿Qué tendré a ver el esta frente? ¿Qué te llamaba? Ah, don't be lo oficial de ti. ¿Qué te lo pió a la gracia? Eh eh eh. ¿Qué te llamaba? ¿Qué te llamaba? La vida es una buena mujer. ¿Qué te llamaba? Y la vida es una buena mujer. Y la vida es una buena mujer. ¿Qué te llamaba? Oh, but I'm out there a beautiful girl It's the only one or two you just can't have you Suicide, suicide, what to say is it's over Woo! Yeah, I love you Yeah, I love you Yeah, I love you Yeah, I love you Balance, balance Yes, I love you Yes, I love you Yeah, 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 I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!